¡Cobre sal, pobre sal! Se escucha en grito que a nuestro equipo apoyándolo está. Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará. Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará. Cantemos todos, pobre salinos, de la cordillera al mar, siempre dispuestos en el camino. Y nunca mirará atrás, y si algún día cambia la suerte, y pobre sal no puede triunfar. Levantaremos bien hasta la frente, y nuevamente volveremos a cantar. ¡Cobre sal, pobre sal! Se escucha en grito que a nuestro equipo apoyándolo está. Se escucha en grito que a nuestro equipo apoyándolo está. ¡Creativo y arrogante está! Y si algún día cambia la suerte, y pobre sal no puede triunfar. Levantaremos bien hasta la frente, y nuevamente volveremos a cantar. Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará. Y si juega con honor, como lo hace un campeón, a la meta llegará. Levantaremos bien hasta la frente, y nuevamente volveremos a cantar. ¡Gracias! ¡Gracias!